El rapero Snoop Dogg se ha robado el show del medio tiempo del Super Bowl días antes de que se lleve a cabo, pues la polémica estará presente en este espectáculo donde estará acompañado de grandes figuras como Eminem y Dr. Dre. Esta semana, una mujer acusó un presunto abuso sexual por parte de Snoop Dogg, denuncia que se suma a la larga lista que carga puestas este irreverente personaje, de las que en mayor medida ha salido bien librado. Independientemente de lo que determinen las investigaciones sobre este hecho, la presentación de Snoop Dogg es de las más esperadas debido a todo lo que representa en el mundo del rap, donde se ha consolidado como una de las grandes figuras. Rimas como las que encontramos en The Next Episode, Who I Am y Doggy Doggy World son de las más esperadas por el público que estará atento al show del medio tiempo del Super Bowl, que pinta para ser de los mejores de los últimos años. Snoop Dogg siempre se ha destacado como defensor y consumidor de la marihuana, por lo que en muchas casas de apuestas ya se mueven números entre los que afirman que fumará en medio del escenario, como normalmente lo hace. Podrá gustar o molestar, pero sin duda Snoop Dogg es una figura que no pasa inadvertida y hoy en día es garantía de éxito para cualquier espectáculo, incluyendo el medio tiempo del Super Bowl. Para Imagen Poblana, Gustavo Mirón Reyes.